Hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y estamos aquí en un nuevo vídeo donde vamos a hablar de páginas con las que podemos empezar a ganar dinero desde el principio, es decir páginas donde nos cueste algo menos de lo que podemos estar habituados en ciertas páginas que cuesta mucho arrancar y cuesta mucho llegar a los primeros pagos y aquí voy a nombrar unos pocos negocios de los cuales yo os recomiendo cuando estamos comenzando para poder tener unos ingresos un poco más rápidos. Van a ser en total 5 negocios, primero de ellos al que pone ClickSense este artículo hay que actualizarlo pero es eSense, a pesar de los cambios si se le puede seguir sacando bastantes ingresos, es una página principalmente de encuestas y también tareas donde además podemos conseguir bastantes ingresos ya que con un buen perfil siempre os digo que se pueden conseguir bastante dinero con las encuestas. Esta plataforma a pesar como he dicho de los cambios parece que poco a poco va volviendo todo a la normalidad, van actualizándose y van arreglando las cosas que están funcionando mal y como he dicho las encuestas pueden ser desde unos 30, 40, 50 céntimos hasta 4, 5 dólares por encuesta finalizada. El siguiente es LivePoints que es otra plataforma de encuestas, es una página que surgió de la unión de MySurvey y Global TestMarket, dos plataformas de encuestas que ya de por sí funcionaban bien pero al unirse han creado una plataforma que para mí es muy muy buena ya que tenemos casi siempre encuestas en la página. Y la verdad que se pueden llegar a hacer encuestas de hasta de 5 euros como he llegado a hacer en algunos casos. Verubi, cambiamos un poco de formato, en este caso es una plataforma de cashback donde nosotros si compramos a través de tiendas online o compra gente a la que invitamos podemos ganar comisiones. Además si vives en Europa o en España tienes la sección de visitas y por visitas a Yahoo tenemos ganancias, se pueden ir ganando céntimos poco a poco y con nuestras compras. Si invitamos a gente que sabemos que compra mucho por internet podemos generar ingresos de esa forma que es una forma interesantísima de hacer. Y como he remarcado aquí en color rojo yo ya al menos he cobrado más de 100 euros en esta plataforma con lo cual recomiendo utilizarla. Opine y gane es otra página de encuestas, en este caso es únicamente válida para España y la verdad que es una página que en este caso cobramos a través de cheques de Amazon, MediaMark y varias tiendas online. Y tenemos encuestas que van a rondar entre 50 céntimos, 1 euro, 2 euros y la verdad que también recibimos bastante cantidad de invitaciones a encuestas en esta plataforma. Otra más de encuestas, como veis casi todas las encuestas ya que es una forma de ganar dinero que yo siempre recomiendo cuando comenzamos. Es una forma de ganar rápida ya que por unos pocos minutos nosotros ganamos una cantidad que en otras plataformas en ese mismo tiempo nos resultaría prácticamente imposible conseguir. Pues Mobbrock también es otra página interesantísima ya que el mínimo que cobro que tiene son 5 euros que no es muy alto y además como en la gente en esta también podemos cobrar en Paypal. Y Sense también en Paypal y Berubi también de Paypal, Opine y gane como he dicho en cheques y Mobbrock podemos cobrar de Paypal y de Skrill. No tiene tanta cantidad de encuestas como las que he nombrado anteriormente pero aquí las encuestas rondan desde el euro y medio para arriba. Casi siempre son encuestas que tienen un valor muy alto en diferencia con las otras que podemos recibir encuestas un poco más bajas. Y para acabar tenemos Coinpot. ¿Qué es Coinpot? Es una faucet, tenía que meter aquí una página para ganar criptomonedas y esta es la mejor de todas. ¿Por qué he escogido esta página? Porque tenemos 7 faucets en una, podemos ganar dinero de esas 7 faucets, va a un monedero que es Coinpot, todo va conectado y podemos unificar los saldos. ¿Esto qué significa? Que en poco tiempo podremos conseguir una cantidad mínima para retirar el dinero de esta plataforma. Es una de las sorpresas del año pasado que sigue funcionando, ya he tenido, ya tengo más de 10 pagos en esta plataforma con lo cual es muy segura, muy interesante y recomendadísima de utilizar. Así que este vídeo rápido, estas 3, 4, 5, 6, 6 plataformas que os recomiendo utilizar ya que son páginas que al principio si no tenemos capital nos van a ayudar a generarlo de forma más rápida para empezar a crecer de forma más interesante. Así que desde aquí me despido, siempre os digo pasaros por mi blog ya que este tipo de artículos, de nuevas páginas, de pagos, de guías se va actualizando, pasaros por aquí. También si os gusta el vídeo dejar un like, si os gusta el contenido del canal suscribiros y nos vamos viendo aquí en Llena Tus Bolsillos en siguientes vídeos. Adiós. Adiós. Adiós.